Bueno, pues ahora vamos a aprender a limpiarnos, bueno, a limpiarles los ojos, ¿vale? Dos partes, una, cómo limpiar la rutina diaria, ¿vale? Y otra, cómo aplicar un colirio, que es algo que siempre nos preguntáis muchísimo en consulta, ¿vale? Para limpiarlos, muy fácil. Suero fisiológico. Nosotros tenemos botes grandes, pero en todos los supermercados yo creo que ya hay ampollitas pequeñitas para uso de bebés, ¿vale? Y nos vale perfectamente. Una gasa, suero, untamos bien la gasita y muy importante, una gasa diferente para cada ojo, ¿vale? Lo único que hacemos es pasar la gasa desde el lagrimal hacia afuera, sin miedo, no pasa nada. Así ablandamos las legañitas y si vemos que hay alguna un poco más pegada, pues apretamos un poco más con la gasa. ¿Por qué una gasa diferente para cada ojo? Porque si tenemos algún problema lo vamos a transmitir nosotros de uno a otro, ¿vale? Entonces, lo mismo en el otro ojo. Muy importante, solo suero fisiológico, nunca manzanilla, tila, remedios de abuela. Si tenemos un perro alérgico y le echamos algún tipo de gramínea, lo que vamos a hacer es provocarle una conjuntivitis, ¿vale? Entonces, el suero fisiológico nunca va a hacer daño, ¿vale? Una vez que los tenemos limpitos, nuestro veterinario nos ha mandado echarle un colirio, ¿vale? Lo de siempre, mesa alta, ¿vale? Ponemos al perro mirando para otro lado que no seamos nosotros, porque si no impresiona mucho y si tenemos a alguien que le entretenga, mejor, ¿vale? Y desde atrás, siempre desde atrás, sujetamos el clocico, sujetamos con la manita y dejamos caer la gota. Ya está. Una gota es suficiente, ¿vale? Esto suero, evidentemente al nano no le pasa nada, entonces simplemente es para que veáis cómo se aplica, ¿vale? Si vamos desde delante, el perro se va a asustar mucho y no nos va a dejar echarlo, ¿vale? Los colirios normalmente es mejor echar los fríos, porque pican menos, ¿vale? Y así van a tener menos reacción. Y nada más. Una gota y listo. Muy bien. Ya está.